Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Es un placer para mí estar en estas jornadas. A pesar de estar en forma virtual, lamentablemente no tengo la posibilidad. Es un momento bastante ocupado en mi trabajo aquí en los Estados Unidos y lamentablemente no puedo estar con ustedes en estas jornadas, cosa que querría. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades por haberme invitado, al Vicecomodoro Oréfice, a la gente de la organización de estas jornadas de poder aeroespacial 2019 por esta invitación. Lo que voy a intentar hacer brevemente, lo más breve que pueda, es darles un pantallazo sobre el desarrollo actual y futuro en los Estados Unidos, no solamente con la NASA, que de alguna manera es el principal actor del desarrollo espacial en este país, pero también voy a hablar de los actores privados y los militares. Permítanme hacer un poquito de historia de las actividades espaciales que podríamos decir relativamente cercanas, si bien parecen bastante alejadas. Como muchos de ustedes recordarán, la llamada era espacial comienza con el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, que el 4 de octubre de 1957 se convierte justamente en el primer objeto artificial puesto por el ser humano en el espacio. La Unión Soviética cosecha ese primer logro y eso inicia de forma oficial lo que se conoce como la carrera espacial. Como ustedes se pueden imaginar, esto genera una gran intranquilidad en los Estados Unidos, su principal rival en el momento de la Guerra Fría, pero recordemos que la cohetería y el primer vehículo espacial operativo en realidad tiene unos años antes, que se crea unos años antes del Sputnik 1 y se crea en Alemania. Estoy hablando de las B-2, desarrolladas por Bernard von Braun y su equipo, que después del cese de la Segunda Guerra Mundial es llevado a los Estados Unidos, donde inicia el programa de desarrollo de cohetes de los Estados Unidos. De hecho, von Braun, entre otros logros, que es el de poner en órbita el primer satélite norteamericano, el Explorer 1, es el que diseña durante el programa Polo los cohetes Saturno V. O sea que es un personaje que tiene una gran preponderancia en el programa espacial en general. En 1958, nuevamente la Unión Soviética cosecha otro logro, y es el de la puesta en el espacio del primer ser vivo, la perra laica, y eso de alguna manera le indica claramente a los Estados Unidos cuál era la dirección del programa espacial ruso, y que iba a ser poner un hombre en el espacio. Y es por eso que unos meses más tarde se crea la NASA, la National Aeronautics and Space Administration, la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, y comienza a operar en octubre de 1958. Su primer objetivo es crear un programa espacial tripulado, el programa Mercury, para lo cual desarrolla una cantidad de sistemas específicos para cumplir con este objeto. El 12 de abril de 1961, nuevamente la Unión Soviética cosecha otro hito en la historia, que es la puesta en el espacio del primer ser humano, Yuri Gagarin, un piloto militar de la Unión Soviética, y esto nuevamente sorprende a los Estados Unidos. En ese momento estaba en la presidencia John Kennedy, y John Kennedy, una cuestión de poco tiempo después del vuelo de Yuri Gagarin, también anuncia un objetivo muy ambicioso, especialmente si tenemos en cuenta que en ese momento la experiencia de los Estados Unidos en el espacio era de solamente 15 minutos, el vuelo de Alan Shepard, y anuncia esto que vamos a escuchar en este breve video. Kennedy dice, creo que esta nación debe comprometerse a lograr el cometido, antes de que esta década termine, de poner un hombre en la Luna y traerlo de regreso a la Tierra. Ningún otro proyecto espacial en este periodo será de mayor relevancia para la humanidad, ni más importante para el futuro de la exploración espacial. Y simplemente con este discurso, y con la puesta en funcionamiento de la gran maquinaria industrial y militar de los Estados Unidos, ocho años más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisan la Luna en Apolo 11, hace muy poquitas semanas se cumplió justamente el 50 aniversario de esta misión verdaderamente impresionante, que a mi juicio fue quizás el salto más importante de la humanidad, un salto evolutivo, poner por primera vez los pies en otro cuerpo celeste. Las misiones Apolo continuaron hasta Apolo 17, por un tema de presupuesto básicamente, porque el presidente Nixon en ese momento tenía otros problemas mucho más acuciantes, entre ellos Vietnam y demás. El programa espacial de los Estados Unidos, el programa Apolo, se da por terminado, y a partir de ese momento, la NASA comienza a desarrollar un plan que era mucho más modesto, que era desarrollar una nave espacial no desechable, como eran los cohetes hasta ese momento, sino una nave espacial reutilizable, que fue el transbordador espacial o Space Shuttle. Y el transbordador espacial, de su vuelo inaugural, el 12 de abril de 1981 hasta el 2011, voló a través de una flota de naves espaciales de transbordadores, que hicieron más de ciento y algo de vuelos, con múltiples tripulaciones, más de cuatrocientas personas volaron al espacio como consecuencia del transbordador espacial. Hubo dos fallos fatales, donde se perdió toda la tripulación y las dos naves, estoy hablando del Challenger primero, y el Columbia. Y el Columbia, de alguna manera, marca el fin del transbordador espacial. Con sus falencias y con sus problemas de mantenimiento y con sus elevadísimos costos, tengan en cuenta ustedes que al fin del programa del transbordador espacial, cada vuelo costaba más de mil millones de dólares, y estamos hablando de una nave espacial reutilizable, ¿no? Pero el transbordador espacial hizo una cantidad de cosas que ninguna otra nave espacial podría haber hecho, entre ellas poner en órbita y reparar el telescopio espacial Hubble en múltiples ocasiones, poner en el espacio una cantidad de naves robóticas que exploraron los confines del sistema solar, y quizá el más conocido y el más importante, la construcción de la Estación Espacial Internacional, que se encuentra hoy día en órbita y en la que participan una cantidad de países. Esta es una ilustración que tiene unos años de la Estación Espacial, cuando Brasil todavía formaba parte de este proyecto, posteriormente se retiró por temas financieros, pero de alguna manera la NASA siguió avanzando con proyectos más pequeños, y en el 2011 se encuentra con que no tiene un vehículo para poder acceder al espacio con sus propios medios, por eso contrata los servicios de Rusia, que a través de la nave espacial Soyuz, esas paradojas de alguna manera, ¿no? Porque ¿quién hubiera pensado en la carrera espacial durante la Guerra Fría que Rusia iba a terminar siendo la proveedora de los Estados Unidos para transporte espacial de los astronautas norteamericanos? Pero son esas cosas que a veces pasan, ¿no? Paralelamente, cerca del fin del transbordador espacial, una fundación, y esto es lo que un poco comienza con la era, la nueva era del espacio, que es la era de los vuelos espaciales privados, que estamos viviendo en este momento aquí en los Estados Unidos, en 1996 se anuncia el XPRIZE. El XPRIZE era una competencia que una fundación privada en los Estados Unidos ofrecía un premio de 10 millones de dólares para el primer vuelo suborbital tripulado, estoy hablando de alcanzar los 100 kilómetros de altura y descender, como para iniciar la época de los vuelos espaciales privados. Finalmente, unos años más tarde, en el 2004, más precisamente en el aniversario del Sputnik 1, el 4 de octubre, el Spaceship One, una nave espacial privada creada por el diseñador aeronáutico Burlután y con fondos de Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft, esta nave cumple el primero de dos vuelos y gana este XPRIZE, Ansari XPRIZE, como se llamó. Y esto, de alguna manera, abre una nueva etapa donde ya no solamente los gobiernos de superpotencias o de países muy poderosos podían tener acceso al espacio, sino nos abrimos a un momento en donde las empresas empiezan a observar el espacio como una posibilidad de hacer negocios en él. No solamente las empresas de los Estados Unidos veían al espacio como un lugar donde podían extender su dominio, sino también otros países. Estoy hablando en particular y en el campo de vuelos espaciales tripulados del caso de China, donde a través de sus naves Shenzhou comienza a tener una presencia en el espacio tripulado, digamos, ya desde hacía unos cuantos años tenían su programa de satélites, lo mismo que la India y otros países también, pero con el Shenzhou, China se convierte en el tercer país que puede poner astronautas con sus propios medios en el espacio, ¿no? Y ahora, bueno, estamos cerca, ya en unos años seguramente, India se va a convertir en el cuarto. Mientras tanto, los Estados Unidos estaban sin nave espacial propia, como dije anteriormente, lanzaba a sus astronautas en naves espaciales Soyuz, a la Estación Espacial Internacional. Entonces, el plan es desarrollar, un poco derivado de la tecnología del transbordador espacial, un nuevo cohete y una nueva nave espacial, no tan nueva como van a ver ahora en unos instantes. El cohete es el SLS, el Space Launch System, el Sistema de Lanzamiento Espacial, y es un cohete que básicamente toma la herencia del transbordador espacial, y como ustedes pueden ver por esta imagen, si bien está pintado con los colores del Saturno V, podemos ver dos motores de combustible sólido laterales, los mismos que utilizaba el transbordador espacial, con la adición de un segmento superior, y el tanque central, ese de color naranja que tiene el transbordador espacial, está reconvertido con un motor abajo, y eso va a ascender una cápsula que le va a permitir a los Estados Unidos a llevar la cápsula Orión. La cápsula Orión es básicamente una cápsula aumentada de Apolo, la cápsula cónica que había llevado los astronautas a la Luna, y esta nave espacial ha sido diseñada por la NASA para realizar viajes no solamente a la Luna, sino también potencialmente al planeta Marte, que fue el objetivo de la NASA por un largo, largo tiempo. En el interín, y un poco a consecuencia del XPRIZE, que les comentaba anteriormente, nacen una cantidad de empresas espaciales cuyo objetivo era disminuir de una forma drástica los costos del transporte espacial. La más exitosa de todas ellas, ustedes seguramente la habrán escuchado muchas veces, es SpaceX. SpaceX es una empresa de Elon Musk, que es el fundador de PayPal, un servicio de pagos vía Internet, cuando él vende esta empresa a eBay, se hace de un montón de dinero y con eso funda a SpaceX, que se ha convertido a lo largo de los años en la empresa más exitosa de transporte espacial, y en este momento está por comenzar los vuelos tripulados a la Estación Espacial Internacional para abandonar esa dependencia de Rusia para los vuelos de astronautas norteamericanos a la Estación Espacial. Lo que hizo la NASA a través de un programa de fomento a la industria privada espacial fue ofrecer unos valores fijos por, en primer lugar, envío de carga a la Estación Espacial, cosa que SpaceX ha venido haciendo ya desde hace varios años, y posteriormente llevar tripulación a la Estación Espacial, para lo cual la empresa SpaceX ha desarrollado esta nave, la Dragon 2, versión 2, en muy poco tiempo y en realidad con una fracción de los fondos que utiliza usualmente el gobierno para un programa de estas características. Así que estamos todos ahora un poco esperando este primer vuelo tripulado de la nueva versión del Dragon a ver cómo funciona eso. SpaceX no ha sido la única empresa que se ha dedicado a este tema, la NASA también le ha dado fondos a algunas otras empresas, tenemos el caso por ejemplo de Boeing, una empresa conocidísima en el rubro aeroespacial a lo largo de los años, que ha hecho su propia cápsula, también una cápsula cónica parecida a Apollo, la CST-100, el CST-100, otra empresa Sierra Nevada ha hecho una especie de shuttle de transbordador espacial reducido, utilizando los diseños de los lifting bodies de los años 60 y 70 de la NASA, y después está la empresa Blue Origin del dueño de Amazon, que está interesado en el turismo espacial suborbital en primer lugar y posteriormente llevarlo a la órbita. Lo que es especialmente interesante y es algo que ha ocurrido en los últimos dos años, a partir de la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, son el establecimiento de una serie de políticas nacionales en el campo espacial, que la NASA está llevando a cabo en este momento y es algo en lo que aquí se está trabajando todo el sector espacial que está conectado de alguna manera con la NASA, como es el caso mío dentro de la universidad donde yo trabajo, el establecimiento de lo que se llama SPDs Estos son básicamente mandatos del presidente Trump a la NASA para hacer determinadas políticas, o sea, en Argentina serían decretos, decretos presidenciales, porque, digamos, no cuentan con la venia del Congreso, pero el presidente tiene suficiente autoridad para mandar a la NASA dentro del Ejecutivo y poder lograr estas políticas. Entonces, básicamente voy a tratar de contarles brevemente de qué se tratan estas directivas de la Casa Blanca. En un primer lugar era el establecimiento de lo que se llama el Gateway Program. El Gateway era una especie de estación espacial pequeña que iba a estar en puntos de Lagrange, que son puntos donde la gravedad lunar y la terrestre de alguna manera se equiparan. Entonces, era poner estas estaciones ahí y puntos de carga de combustible y utilizar esa especie de estaciones entre la Tierra y la Luna. Entonces, uno de estos mandatos fue establecer este Gateway Program y esto iba a permitir a la NASA tener un sistema avanzado de capacidades en el área cis-lunar, en el área cercana a la Luna. Hace poco tiempo la Casa Blanca hace un anuncio donde indica que el presidente y el vicepresidente mandaban a la NASA que para el 2024, estamos hablando de cinco años, regresar a la Luna como parte de un nuevo proyecto del cual vamos a hablar en un momento. La intención es no solamente llegar a la Luna y volver como fue durante el programa Apolo, sino establecer una presencia permanente en la Luna como una especie de llevar el modelo de la Estación Espacial Internacional a la Luna estableciendo una especie de base permanente donde astronautas puedan ir y venir de una forma constante. De esa manera se comience a tener un plan sostenible y permanente de habitabilidad en la superficie lunar. Entonces, esta nueva estrategia habla un poco del juego entre actores privados, actores nacionales y fuerzas armadas en el establecimiento de esta política. Entonces, dice, los Estados Unidos se van a asociar con el sector comercial para asegurarse que las compañías de los Estados Unidos sigan siendo líderes mundiales en tecnología espacial. En diciembre del 2017 el presidente Trump anuncia lo que se firma, lo que se denomina la Space Policy Directive SPD-1 y esta directiva o decreto espacial significa lo siguiente. Vendría a ser fortalecer el programa de exploración tripulado de los Estados Unidos proveyendo justamente esta integración de la cual estábamos hablando y asegurar el regreso de los Estados Unidos a la Luna seguido de misiones a Marte y más allá en el sistema solar. La directiva número 2 una segunda un segundo decreto que firma el presidente es de reducir las regulaciones para el caso del espacio comercial. Hoy por hoy las empresas norteamericanas están restringidas de exportar tecnología espacial por una cantidad de prohibiciones de exportación de tecnología misilística ITAR como es un caso que se conoce muy bien en Argentina y demás y la intención de esta directiva es reducir esa cantidad de papelerío de alguna manera que hay que hacer para volver a las empresas norteamericanas más competitivas en el área espacial. La directiva número 3 se trata de establecer un sistema de tráfico espacial porque uno de los problemas que hay en este momento sobre todo en la órbita baja terrestre es la cantidad de basura espacial que eso el día de mañana hoy día mismo puede generar inconvenientes de destrucción de satélites o poner en peligro cargas útiles de los Estados Unidos es el objetivo de esta ley pero esto aplica a cualquier país para impacto de basura espacial o de otros satélites inclusive operativos entonces esta política lo que hace es empezar a observar el tema del tráfico espacial sobre todo en la órbita baja terrestre y la directiva número 4 también bastante criticada es sobre el establecimiento de una fuerza espacial una nueva fuerza armada que sería una fuerza que tendría potestad en el espacio establecer una fuerza espacial en los Estados Unidos como el sexto cuerpo de las fuerzas armadas y en un principio estaría dependiendo del departamento de la fuerza aérea pero la intención es posteriormente esa era la intención original al menos hacer la parte de la fuerza de la fuerza aérea como les decía en el SPD-1 que es lo que estoy trabajando yo y muchos de mis colegas es justamente esta orden que ha recibido la NASA para que regresaran astronautas de los Estados Unidos a la Luna en primer lugar para un programa de exploración y utilización de larga data continuado por misiones tripuladas a Marte y otros destinos dentro del sistema solar por supuesto esto también terminaba con el plan anterior del presidente Obama que era una misión a un asteroide llevar humanos a un asteroide esto de alguna manera la cancela y crea este nuevo proyecto llamado Artemis o Artemisa Artemisa creo que era la hermana de Apolo y el objetivo de Artemisa además de volver a la Luna es que la primera mujer en este caso que pise la Luna y posteriormente un nuevo astronauta astronauta número 13 vendría a ser que vuelva a pisar la Luna es un poco el objetivo digamos de esta nueva misión como les comenté anteriormente una pieza fundamental de este regreso a la Luna es el Gateway que es esta especie de estación que estaría entonces en el espacio cislunar y la NASA ha encontrado la forma de utilizar un modelo muy parecido al de la Estación Espacial Internacional que fue un modelo extraordinariamente exitoso realmente de incorporar socios internacionales en estos socios internacionales está la Agencia Espacial Europea la cual la compone en la mayoría de los países de la Comunidad Europea la Agencia Espacial Canadiense la Agencia Espacial de Japón y Rusia también con una contribución entonces esto ya se está transformando en un proyecto internacional también donde usando el modelo de la Estación Internacional sería esta estación digamos cercana a la Luna el programa Artemis es un programa exclusivamente de los Estados Unidos mientras que el Gateway es un programa internacional pero la NASA va a utilizar este Gateway para sus misiones lunares también acá pueden ver no se ve demasiado bien es muy oscura la imagen pero pueden ver un poco de esta infraestructura que la NASA está creando para poder lograr esto como les decía para el 2024 menos de 5 años tenemos para que nuevamente haya astronautas caminando en la superficie lunar y hay una cantidad de elementos que la NASA en este momento está desarrollando unidades de descenso sistemas de combustible de trasvaso de combustible en diferentes lugares para poder justamente fomentar esta infraestructura lunar tengo aquí un breve video del vicepresidente Pence donde hace realiza estos anuncios dice se ha determinado como política de esta administración que este país debe regresar astronautas de los Estados Unidos a la Luna en los próximos 5 años permítanme ser claro la primera mujer y el primer hombre en la Luna serán ambos astronautas de los Estados Unidos y serán lanzados por cohetes de los Estados Unidos desde el suelo de los Estados Unidos el presidente ha mandado a la NASA y a su administrador Jim Brinstein a cumplir este objetivo por los medios que sean necesarios a los efectos de cumplir este plan debemos focalizarnos en la misión sobre los medios debemos considerar toda opción y plataforma disponible para cumplir este objetivo incluyendo la industria el gobierno y todo el complejo de empresas espaciales del país es evidentemente un mandato muy muy claro a la NASA para que cumpla con este objetivo así que aquí como se podrán imaginar está todo muy revolucionado tratando de llegar a la Luna en el tiempo pedido por la Casa Blanca la NASA al ser una agencia del ejecutivo justamente tiene que cumplir con estos mandatos aquí está un poco cómo va a ser el cronograma primero el Artemis 1 que va a ser una nave espacial no tripulada que va a circunnavegar la Luna un poco como la misión de Apolo 8 pero no tripulada en Artemis 2 los primeros seres humanos que van a circunnavegar la Luna repitiendo un poco la misión de Apolo 8 y Artemis 3 la primera tripulación que va a descender en la Luna planeda en este momento para el 2024 esos son un poco muy resumidos en realidad los objetivos de la NASA para los próximos años y en lo que estamos trabajando permítame explorar por un momento el tema militar yo hablé de este tema de la Space Force y el tema es que en los Estados Unidos bueno creo que como en todos los países se necesita la anuencia del Congreso para crear una nueva fuerza armada y esto es algo que en este momento el presidente Trump no tiene entonces por el momento se ha tenido que conformar con un objetivo menor que es crear el United States Space Command que es de alguna manera el que de hecho yo estoy grabando esto el día anterior pero el día 29 de agosto cuando ustedes vean esto va a ser el día que el vicepresidente Pence anuncie la creación oficial de este Space Command este cuerpo espacial de alguna manera va a supervisar todas las operaciones militares en el espacio exterior porque los Estados Unidos específicamente han dicho que el espacio es un lugar de guerra futura es un escenario de guerra futura eso obliga a repensar una cantidad de cosas por supuesto no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo este Space Command no va a ser una fuerza espacial como la que originalmente quería ser Trump porque como les decía esto requiere la anuencia del Congreso de los Estados Unidos en ese lugar va a ser un grupo especializado en operaciones en el espacio exclusivamente por el momento ya se ha anunciado quien va a ser el jefe de este comando espacial el general de la Fuerza Aérea John Raymond que hoy día es el jefe de las operaciones espaciales de la Fuerza Aérea entonces digamos es un paso intermedio que es el que se pudo hacer como les decía el vicepresidente Pence y antes Trump había dicho que el espacio es un escenario de combate y no aclararon futuro presente y él dijo que es algo que lo dijo claramente la Fuerza Espacial de los Estados Unidos va a asegurar que nuestra nación esté preparada para defender a nuestra gente a nuestros ciudadanos defender nuestros intereses y defender nuestros valores en el inmenso en la inmensidad del espacio y aquí en la tierra con las tecnologías que van a apoyarnos en nuestra defensa común ok por supuesto hay una gran discusión entre los especialistas en el derecho espacial porque esto de alguna forma va en contra de los muchos acuerdos que se han hecho entre en las Naciones Unidas acerca de que el el espacio es un patrimonio común de la humanidad y que y que no puede haber armas en el espacio etcétera etcétera entonces de alguna manera esto está chocando con eso así que vamos a ver qué es lo que pasa pero es un momento particularmente interesante el tema es y un poco para para concluir es que en este momento Estados Unidos está cubriendo todos los diferentes todos los diferentes campos de acceso al espacio por un lado como lo tienen ahí con la fotografía con el con el X-37 en el campo militar en el campo privado con los casos de Blue Origin o SpaceX o otras empresas también y también con la NASA en sí misma que es la que está desarrollando todos estos sistemas por otro lado tenemos una serie de competidores internacionales el caso en particular que a mí más me llama la atención es el caso de China que más que Rusia les diría es el que se está presentando como el rival para el siglo XXI de los Estados Unidos en el espacio también hay una serie de empresas de los cuales les voy a pasar este video muy muy brevemente mientras le comento otras cosas este es un primer intento que hizo el mes pasado una empresa privada bueno supuestamente privada China en los sistemas de descenso un poco emulando el sistema de SpaceX en cuanto a descenso de la primera etapa imagínense ustedes el ahorro que representa la recuperación de las etapas justamente de mayor potencia en un cohete es lo que ha hecho Elon Musk en el caso particular de este sistema de la empresa que se llama Linkspace y hay otra empresa privada también o al menos supuestamente privada que se llama iSpace que es una también China y que igualmente el mes pasado lanzó este cohete que es un cohete de combustible sólido completamente es un para los para los amantes de la cohetería les contaría que este es un cohete parecido al Scout ese cohete de cuatro etapas este también es de cuatro etapas de combustible sólido que fue lanzado desde China como les decía por una empresa supuestamente privada para poner satélites en el en el espacio de alguna manera con esto lo que les quiero contar es que el futuro espacial no es de un solo país es de muchos países en el el acceso al espacio el poder alcanzar el espacio es ese primer ese primer punto yo considero y ahora hablando un poquito de la de lo que ocurre con la la situación actual en la Argentina nosotros vemos todos estos países que están aterrizando primeras etapas etcétera y uno tiene que pensar que antes de de salir a correr hay que aprender a gatear y que si la Argentina si bien ha tenido un un gran una gran historia en el tema espacial debido justamente los vaivenes nacionales a los que estamos acostumbrados hemos ido y venido muchas veces lamentablemente no pudiendo aprovechar muchos de los caminos que tuvimos a lo largo de nuestra historia relativamente reciente piensen ustedes que la Argentina lanzaba cohetes alturas mayores a las cuales se encuentran en la Estación Espacial Internacional en los años 60 me estoy refiriendo al cohete Castor llegaba a los 470 kilómetros de altura pero sin duda el primer paso para alcanzar el espacio es poseer el acceso independiente al mismo parece una cosa una verdad de perogruyo pero yo creo que es importante tenerla en cuenta si me permitieran y un poco para concluir quisiera decir unas breves palabras sobre lo que yo pienso del desarrollo espacial en Argentina yo soy una persona muy interesada en el desarrollo espacial nacional lo he seguido mucho escrito sobre eso y realmente viendo el desarrollo en otros países por supuesto países con medios muy muy diferentes a los que tiene nuestro país pero me ha preocupado mucho esa serie de idas y venidas que hemos tenido en el campo espacial y siempre me planteé cómo se podría hacer para justamente cortar con eso y poder construir un programa que fuera hacia adelante ustedes vieron en las cosas que yo mencioné que hice hincapié en que una gran cantidad de sistemas espaciales eran basados en combustibles sólidos versus combustibles líquidos y lamentablemente en la Argentina durante muchos años en particular a partir de la cancelación del programa Cóndor en 1990 se dijo y debería decir falsamente que los combustibles sólidos eran exclusivos del campo militar y los combustibles líquidos del campo civil que eso en realidad no resiste el menor análisis porque todos los cohetes los misiles intercontinentales utilizan combustible líquido y realmente muy muy pocos utilizan combustible sólido entonces mismo el transbordador espacial durante su historia utilizó sólidos bueno etcétera pero como la Argentina había desarrollado a lo largo de su historia combustibles sólidos en el momento en que se aplica esa política de decir los sólidos son exclusivamente militares nos quedamos sin programa de acceso al espacio porque para 1990 teníamos un cohete que realizado y agrupado de la forma correcta podía poner un satélite en órbita y entonces bueno comenzamos con una experiencia de lanzadores líquidos que empieza de alguna manera en 1995 97 y que lamentablemente todavía no ha dado sus frutos porque tuvimos que empezar desde cero con una tecnología que no conocíamos y en particular una una parte específica de esa tecnología que son propulsantes hipergólicos que son muy muy complejos de poder manejarlos muy tóxicos muy este muy 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 difíciles para poder aprender desde cero con eso entonces hoy estamos bueno dónde dónde estamos yo creo que a pesar de que la tecnología la Argentina había dominado el ciclo del diseño y construcción y producción de lanzadores sólidos eso de alguna manera lo perdimos o casi lo perdimos pero todavía existe la posibilidad de reutilizar gran parte de ese conocimiento ese know-how esa experiencia que hay en el país creo que no son sólidos o líquidos es una conjunción de todos los sistemas que estén disponibles híbridos sólidos líquidos lo que sea que nos sirva para llegar al objetivo y poder y poder lograr un lanzador satelital que yo creo que hoy por hoy sería una necesidad crítica para la soberanía de cualquier país que se precie en el siglo XXI tener sus propios métodos para poder acceder al espacio de forma independiente porque nos guste o no como ya lo decía el vicepresidente Pence y etcétera el espacio se está convirtiendo lamentablemente en un lugar donde va a haber operaciones de tipo militares y al menos hay que tener una plataforma aunque sea básica para poder acceder a ese espacio de lo contrario los países que no lo tengan se van a quedar completamente afuera del mismo con esto quiero quiero concluir esta charla agradecerles nuevamente su escucharme lamento nuevamente yo hubiera preferido mucho más poder estar ahí y poder charlar estas cosas con ustedes en persona lamentablemente no fue así pero les deseo que tengan un excelente fin de la jornada y en la diapositiva final dejo mi correo de contacto si alguien quiere hacerme alguna consulta o comentarme algo con todo gusto les voy a responder y con esto concluyo mi presentación muchísimas gracias que no diapositiva y diapositiva y y diapositiva para